Hola, soy María Guadalupe Coyot Pablo de Universidad Albert. Estoy cursando el sexto semestre en el grupo A. Estoy estudiando la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Computacionales y estoy cursando la materia de Sistemas Operativos II con el profesor Antonio Torres Curillo. En este video les mostraré cómo hacer un sistema distribuido, pero antes de empezar quisiera mencionar qué es un sistema distribuido. Un sistema distribuido es un conjunto de equipos independientes que actúan de forma transparente, actuando como un único equipo. Su objetivo es descentralizar tanto el almacenamiento de la información como el de procesamiento. ¿A qué me refiero con esto? En el ejemplo que les mostraré del sistema distribuido, haremos el ejemplo de la nube que comparte datos a diferentes equipos. y pues a esto me refiero con descentralizar el almacenamiento. ¿Por qué? Porque no solamente todo el almacenamiento va a estar en la nube, sino que también podemos utilizar en este caso routers como otro tipo de almacenamiento y pues los routers pueden dirigir la información hacia diferentes PCs, laptops, etc. ¿Y qué uso le daríamos a este sistema distribuido o a este circuito? Pues podremos darle el uso de almacenamiento de datos en la nube. ¿A qué me refiero con esto? A que también puede tener más accesibilidad, puede tener más seguridad en respaldo de documentos. Pues como es en la nube, pues entonces es por medio de internet, entonces tenemos menos riesgos a perder o extraviar información de ahí. Y pues a esto nos lleva a que no solamente los datos estén almacenados en la nube, sino que a partir de que estemos conectados con la nube, podemos sacar esa información o visualizar esa información de cualquier otro lugar o cualquier otra PC en la que estemos conectados con esta nube. Ahora empecemos con el ejemplo que están viendo en la pantalla. Vamos a hacer el ejemplo de tres países. ¿Cómo es que compartirían los datos con un almacenamiento central que es la nube? Como primer país puse a México, como segundo país Estados Unidos y como tercer país Brasil. Como pueden ver, vamos a hacer el uso de routers, switch, PCs y pues todos estos van a ir con cable directo, a excepción de las conexiones que haremos de los routers hacia la nube. Ahora bien, empecemos. Tenemos como primer país México, segundo país Estados Unidos y tercer país Brasil. Como se los mencioné antes, tendremos una nube. agregaremos unos routers, tres routers, ya que cada uno representará, un país, este será México, este será Estados Unidos y este será Brasil. cambiamos los nombres. cambiamos los nombres. por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, igual uno por cada país. agregaremos solamente por el momento una PC, para ver la conexión. conectaremos todo con cable directo. de las PC a los switch, conectaré el fast internet 002. y de los routers, conectaré del 00 al 01. ahora bien, conectaremos la nube a los países. eso. y 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 damos click no hay que olvidarnos de encenderlo nos vamos con el siguiente router configuración configuración internet 0 nos toca la 192.168 3.1 y y encendemos ya está marcando conexión y una vez nos vamos al puerto serial y y en este caso es el 10.0 punto 3.1 no hay que olvidarnos de encenderlo y ya nos estamos con conexión eh para no irnos al último bueno para irnos hasta el último cuaderno que quedó un poquito más enredado podemos configurar a ver las PCs le damos click e igual nos vamos a a escritorio le damos click a ip de configuración y escribimos la ip que le toca la 192.168.1.2 y y la de defectos ponemos la del router 192.168.1.1 y listo igual lo hacemos con esta otra piscina escritorio y configuración punto 2.2 2.2 listo y vamos con la última por ejemplo si yo en algún dado caso llego a poner la misma ip del router me dirá que esta dirección ya está en uso en la red entonces por eso se pueden ver si esa ip ya la están ocupando o no les están ocupando muy bien probemos ahora la conexión de la pc en router dice exitoso como pueden ver aquí abajo esta también y de esta también tenemos las tres pero si yo quisiera tener conexión del router a la nube me dice que la nube aún no tiene como una dirección ip a la cual dirigirse ahora bien vamos a empezar a configurar la nube le damos clic le damos a configuración y empezamos con el serial número 1 dlc es como un identificador de número en esta parte en esta parte vamos a tomar este como esta en el serial número 1 vamos a tomar como el 100 y en nombre le vamos a decir que queremos conexión que es que es méxico vamos a poner solamente las iniciales como una diagonal por identificar con estados unidos y la agregamos y la agregamos y ponemos otra que sea un decir la mil y queremos que méxico se conecte con y agregamos ya está nos vamos con el serial número 2 que lo tiene estados unidos ponemos ya que es el número 2 ponemos el 200 y ponemos el nombre de estados unidos guión méxico porque queremos hacer conexión con méxico le agregamos le agregamos le agregamos ahora el número 2000 y queremos que lo hiciera estados unidos con brasil solo estoy agregando las ediciones me voy con el puerto serial número 3 que lo tiene brasil voy a poner el 300 voy a poner a brasil diagonal méxico voy a agregar voy a cambiarlo a estados unidos y lo entonces agregamos listo ya están estas conexiones muy bien una vez ya tengamos este configurado el serial 1 serial 1 serial 2 entonces nos vamos a y vamos a configurar primero ahora los serials para que tengan conexión empezamos con el serial número 1 y pondremos de méxico a brasil y este lo pondremos con el serial número 3 que va de brasil a méxico lo agregamos ahora nos vamos con el serial número 2 que es de estados unidos a méxico y lo configuramos con el serial número 1 que va de méxico a estados unidos ahora nos vamos con el serial número 3 que es de brasil a estados unidos y el serial número 2 que va de estados unidos a brasil lo agregamos si se pueden dar cuenta hay este tres estados unidos hay tres méjicos y hay tres brasil significa que cada uno está conectado con con su respectivo país o con el respectivo país al que se va a vincular ahora bien nos hace falta hacer un encapsulamiento con los routers para que puedan navegar un enrutamiento vamos a hacer un enrutamiento estático esto es muy sencillo vamos a empezar con el router de méxico si lo queremos conectar a estados unidos tendríamos que ponerse al p que es la 192.168.2.0 el 0 siempre va a ir y su máscara de su red sería la 255.255.0 porque es de clase C y la queremos empezar con la red 1 que es con la que se va a dirigir y en este caso es la 10.0.0 escuchen 10.0.2.1 y la agregamos y lo mismo vamos a hacer con la de brasil de la 192.168.3.0 la máscara de su red igual es de clase C y su siguiente será 10.0.3.1 la agregamos listo ahora nos vamos con el router de estados unidos vamos a hacer básicamente lo mismo y ahora vamos a poner 32.168 es la 1.0 que es la de méxico su máscara de su red es de clase C y vamos a poner y vamos a poner la de clase C que es la 1 la de 10.0.0.1.1 la agregamos y agregamos igual de brasil aquí vamos 3 y aquí vamos un 3 la agregamos listo ahora hacemos lo mismo con la de brasil clases C 1.0 clases C la agregamos y agregamos la de estados unidos 2 y la agregamos y agregamos y 2 listo listo aún nos hace falta hacer el encapsulamiento por comandos nos posicionamos aquí y vamos a escribir cap seleccion encapsulant frame frame y 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 ya y y y mal ahí está es que a veces a la primera no pero tiene que ser hasta la segunda y significa que ya podemos compartir datos entre los diferentes rotas estamos en una misma red y la nube nos sirve como nuestro medio de cómo se llama nuestro medio de almacenamiento como pueden ver aquí la nube dice que pues no tiene una dirección ip porque porque no le podemos poner ya que no es algún dispositivo si ustedes ven sus configuraciones no existe algún menú que diga que tengamos que ponerle alguna ip o así sí bueno ya estando así podemos hacerlo aún más grande podemos agregar otra pc vamos a agregar aquí y aquí vamos a agregar un switch para que podamos agregar inalámbricamente este no sé no la posible podría ser y vamos a configurar hablemos como ya como ya cableamos pues está entonces no es necesario hacer configuración a esto solamente es ponerle la ip pero pues es muy sencillo y siguiendo este a la este la el rango ip es que le pusimos a la primera pc ahí está y vamos a poner 192.168.1 punto a la pc de arriba le pusimos la 1.2 este le vamos a poner la 1.3 punto a la de arriba le pusimos la 3.2 este le vamos a poner la 3.3 este es la 3.1 voy a revisar si aquí posee bien la pp en 1.1 muy bien ya verificamos las dos pcs y podemos compartir igual datos entre esta y esta si compartimos entre estas dos pues igual si compartimos entre estas dos igual pero si compartimos entre esta y la laptop pues no dice que no tiene un puerto la laptop entonces vamos a configurar la laptop como la vamos a poner por red wifi vamos a apagarla primero vamos a quitar este componente vamos a buscar esta ranura o antena la conectamos la conectamos la encendemos usamos escritorio ponemos la ip si seguimos el rango de ip le vamos a poner ip estática y le vamos a poner la 192.168 punto a la pc de arriba le pusimos la 2.2 a este le vamos a poner la 2.3 y le ponemos y le ponemos su 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 máscara que es la 255.255.255.255.0 que es de clase C y la de defecto la vamos a poner como la ip que tiene el doctor y como vieron ya se conectó vamos a poner configuración en la access point aquí nosotros podemos poner que este este que que nombre va a llevar el access point aquí le ponemos que es eeuu 2 y le vamos a poner la wpa2-psk que es la más difícil de de seguridad entonces yo recomiendo mucho esta y vamos a poner los 3 4 5 6 la contraseña este este voy a ponerle hola este que está cargando todavía me dice que tiene que tener 8 dígitos mínimos ponemos el número 8 y listo abrimos la configuración para rectificar dice eeuu que es el nombre de la red y la contraseña es el 1 o y para que nuestro laptop como bien se desconectó queremos que se conecte y vamos a ponerle y vamos a ponerle y vamos a ponerle y nos dice que el nombre de nuestra red era eeuu nuestra clave alb1 al 8 y listo y como ven ya se conectó ahora vamos a probar si hay conexión de aquí y dice exitoso de acá a acá exitoso y de aquí a aquí exitoso así que pues esto es todo por parte muchas gracias y y y y